¡Suscríbete! El DLC de todo lo que hemos mostrado Ya sabéis que os he traído un vídeo con el jetpack También con este coche, con este superavión Una locura, una locura Enseñando las instalaciones, o sea, una pasada Y ahora toca el supertanque Lo compramos por aquí, 4 milloncitos Así que, bueno, casi nada De verdad Es un poquillo caro, pero bueno En el caso, puedes modificar este vehículo armado en la planta principal De garaje de tus instalaciones Ok, pues nada, nos vamos a probar ¿Qué tal? ¿Estaba todo bien? ¿Había algún problemilla? A ver, a ver, a ver, bueno, bueno, como escribir como loco ¿Qué ha pasado? Eso voy a explicar, eso voy a explicar Escribe un poquito más calmado, ¿qué te pasa? ¿De verdad? A ver, cálmate, bueno, bueno, bueno ¡Oh, no, bueno! ¡Que lo rompe, que lo rompe! Uf, se ha equivocado Si es que te lo he dicho más despacio, más despacio Venga, vuelvo a intentarlo, voy a volver a pasar esta vez Con más tranquilidad, ¿eh? Vale, ahora sí Ahora sí te veo más calmado, uy, me he puesto nervioso De verdad, chicos, siempre me gusta que mis trabajadores Pues estén felices, estén contentos ¿Cómo va hoy el día? Mira, le he puesto tantos nombres ya a todos Que ya no sé ni cuál es Alfred ni cuál es Manolito Pero tú creo que eras Jason, ¿verdad? Me están mirando un poquito Fijamente ¿Qué hojitas tienes, de verdad? Es que, te metí así, me cago No me deja pegarle De verdad, es que me pongo, me pongo muy alterado Muy alterado, de verdad, es que es increíble ¿Dónde está mi... Mi super tanque? ¿Estará aquí arriba? Todavía no ha llegado De verdad, voy a tener que bajar otra vez a explicárselo A mi... A mi Alfred O Jason Vamos a llamarle de todos los nombres Un poquito de todo Tenemos aquí el super coche Que ya sabéis que lo hemos probado Y ahora Tocaría, ya os digo El tanque Que en teoría me tendría que estar llegando Ya por aquí De hecho Lo estáis viendo Yo sí lo veo Uy, se ha bogeado la cámara Seguro que no la estáis viendo Pero está aquí Mira, mira, mira Ahora Un truco de magia, chicos Es un truco de magia Tenemos que decir Las palabras magicas 3 2 1 Que aparezca El tanque Detrás Vaya Sí, ya me lo decía mi madre Que no valía para... Para mago Pues nada, chicos Nos vamos Hacemos como que nos... Vamos, sí, así Sí confían Pero realmente ahora mismo Ya ha aparecido Os voy a decir la verdad Ahora, sinceramente No sé si aparece aquí O aparece en otro lado Mira, lo tenemos ahí Siempre me mandan lo contrario En el anterior vídeo Estábamos ahí Donde estaba este tanque ahora mismo Y justo me manda El coche al otro lado Bueno, bueno De verdad Esto es un cachón de hoy ¿Qué es esto, tío? ¿Alguien me explica Qué es esta locura? O sea... ¿Qué es esta locura? Quiero ver en un momentito Sobre todo El blindaje y todo eso Ahora mismo Me da igual Lo que quiero ver Es si yo le puedo poner Por ejemplo Armas principales Cañón Electromagnético Esto quizás me da un poquito más higa Yo con el cañón Estoy más que feliz Turbo Pues siempre Quiero que vaya un poquito rápido Chicos Vamos a ponerle también Un colorcillo Cubierta Las cubiertas que han metido Sinceramente No me terminan de convencer Quizás la que más me ha gustado Era la de Esta Camuflaje invernal Quizás es la que más Me gusta Pero quizás incluso Este tanque Os voy a ser sinceros Tal cual como está Está súper chulo Vamos a buscarle Quizás Un color Color de la torreta Bueno, bueno, bueno Se puede cambiar Increíble, chicos Vamos a ver ¿Por qué no tengo este color? Zoco, ¿por qué no tienes este color? Vamos a buscar un verde, chicos Me ha convencido demasiado ese verde Ese verde Si os soy sincero A ver A ver A ver Porque Nunca he tenido Tantos problemas Para tunelar un coche De verdad Un Este, ¿cómo se llama? Un tanque Si os soy sincero Me encanta el verde De abajo No tengo por aquí En plan Por ejemplo En mate Un verde Este Vale Mira, se lo vamos a poner De verdad Que chulo así Eh, le voy a poner Ahora el color secundario Mira, ya que estamos Se lo vamos a poner Todo en mate A ver Podríamos ponerle Este también Esto, esto, esto Esto es Que es una locura Esto es Una locura De verdad, eh Una Maldita locura Yo creo que lo mejor Es que lo de los lados Sea en negro Porque mola más Al menos a mí Así de momento Me está gustando, eh Vamos a ver El color de la torreta Que también se le puede cambiar Mira, y si este Se lo ponemos Por ejemplo En blanco ¿Cómo quedaría? Así mola, eh Así mola Porque le da un toque Así clarito Y me gusta Eh, vale Pues lo tendríamos Chicos Eh, quiero sacar esto ya Salir del taller De vehículos Salir del vehículo Salir de las instalaciones Quiero salir con este Super tanque Por favor Que me da un paso Mantén el L1 Para cargar el cañón Electrón Y luego suelta El L1 Para disparar No sé si se está escuchando Pero suena como Hello Hola Ron Voy a tu casa Espérame allí Con la puerta abierta Bueno, mejor Cierra la tonto Que ya te la abro yo Así ¡Pum! Bueno, bueno, bueno Increíble Bueno, sigue Sigue hablándonos Por favor Mirad, mirad Mirad como se carga Bueno, bueno, bueno Qué pasada Esto de la electricidad Increíble Para disparar Pulsar el 1 Para disparar el cañón principal Vale Y si Lo dejo pulsado Así Vale Y si Eh, quiero Quiero pulsarlo todo Chicos Si yo hago esto Vale, quitamos luces Obviamente Eh, aquí no pasa nada Aquí tampoco Pasa nada Bueno, pita el coche Aquí tampoco pasa nada Cañón electromagnético Vale, que es el que le hemos puesto Madre mía, tío Madre mía Es que mirad Mirad como carga Bueno, bueno, bueno Esto, esto Esto es brutal, eh Esto es maldita Malditamente brutal De verdad Esto que han metido Hoy Es que No sé Tío, y esto Supongo que mientras más lo cargan Más fuerza llevará O algo por el estilo Eh, chicos Quiero ir a la ciudad, eh Quiero ir a la ciudad No sé Eh Cómo os viene ahora De tiempo Pero Quiero ir a la ciudad, eh Quiero ir A la maldita ciudad Chicos, de verdad Petad la like Por este super tanque De verdad Qué locura es esta Bueno, bueno, bueno Es que todavía nos queda El coche que se mete Eh, por debajo del agua Que es como un submarino Nos queda de todo Nos queda de todo, tío O sea Y todavía Es que no sé cuántos vídeos llevaremos Llevaremos cinco vídeos O seis Y todavía quedan mil cosas Por mostrar Así que de verdad Eh Activad las notificaciones Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo hoy Porque va a ser una locura Así que de verdad Espero que os encanten Espero que Que los apoyéis Bastante Porque Mirad Mirad esto Qué locura De verdad, tío Es que Mira cómo se carga Me encanta, eh Sinceramente Me encanta cómo se carga Bueno, bueno Este iba de listo, ¿no? Pues venga No hay listos Bueno Es que Aparte de que dispara Súper rápido Porque fijaros Entre disparo y disparo Tampoco Hay demasiado tiempo Sobre todo Sobre todo lo que me gusta Es que Si estoy aquí Y quiero darle a aquel Lo hacemos así Lo cargamos Y le metemos Pero lo que me gustaría es Ver algún avión Algún helicóptero Perdón Que de hecho vamos a intentar Que nos ponga más poli Venga, este fuera Mira, mira, mira El autobús aquel Increíble, tío Esto Es una locura Ya os digo Esto lo estoy probando A la misma vez que vosotros No sé nada Es decir, no sé si hay alguna cosa más Que se pueda hacer con el tanque Pero de ser así Como os estoy diciendo En los otros vídeos Ponedmelo por los comentarios Porque si veo que me he dejado Algo interesante Algo importante Os lo traeré al canal En algún vídeo Que esté mostrando algo Pues lo meteremos Pero ya os digo Esto de momento Es una pasada Quiero ver Un maldito helicóptero Para intentar meterle Con el super cañón Esto por aquí No sé cuánto durará Es decir, no sé si Nos mete muchos golpes Esto Lo reventaremos rápido De momento pensad Que no está Ni 100% tuneado Bueno Ahí antes había un helicóptero Ya no lo veo Es que Tío, a mí A mí me vuelve lo que en serio Esto Que se carga así Espérate un momento Tengo que echar para atrás A ver, a ver, a ver Uy Es que travieso Bueno, bueno, bueno Traesuras a mí Con el cañón este Pero no, eh ¿Cómo sale disparado? A ver Es que fijaros Sale como una especie De línea blanca Bueno, bueno, vamos ahí Perfecto Eso es Eso es Disparadme Que quiero saber cuánto aguanta esto Vamos ahí Bueno, pues aguanta Hasta que Hasta que quieras Viene disparándome así Por el suelo Por si acaso esto Me hace daño Pero de verdad Quiero saber Esto Esto que aguanta Hasta mañana Bueno, 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 bueno Brutal, eh Brutal este tanque Uy, no, no Va a explotar, eh Está a punto de petar Vamos a seguir metiéndole por aquí Porque quiero saber Sí, esto me está haciendo daño, eh Esto me está haciendo daño Aguanta bastante, eh Aguanta bastante Un momentito por aquí ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Suena a muerte Mira como arde Bueno, 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 bueno Chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo En cuanto explote Nos despediremos Pero de verdad Una locura Así que ya sabéis Si queréis Que sigamos poniendo más vídeos Del nuevo DLC Que ha salido hoy Petad la like Suscribirse Suscribirse también Si no estáis Y nos vemos En el siguiente Adiós Increíble, tío Increíble